Es el último baile de despedida de Alison Montañez Seguria, una de las 13 víctimas de la discoteca Thomas Restoban en Los Olivos. Todos sin mascarilla, bebiendo licor, haciendo karaoke. Aquí no importa el distanciamiento social, ni mucho menos son conscientes de un posible contagio del nuevo coronavirus. Evidentemente, los protocolos de bioseguridad no existen para estos jóvenes. Es un gran número de personas con cerveza en mano, aparentemente todos en estado etílico. Los llantos se mezclan con penas y el desconcierto por no estar conscientes de sus actos. Están bajo los efectos del alcohol, incumpliendo todas las disposiciones del Estado, el Ministerio de Salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hemos llegado hasta el cementerio Belaunde del distrito de Comas, bastante alejado en realidad del centro de la ciudad, y es que este lugar no está exento del entierro de pacientes COVID. Como en todo lugar, solicitamos acceso al encargado de guardia ni a de este cementerio, pero preste mucha atención, porque lo que está por escuchar lo dejará aún más sorprendido. ¿Quién debería estar aquí fiscalizando, revisando? Como usted ve, lo único que está aquí representando a mi ciudad soy yo. ¿Solo es usted? Ahora acá falta serenado, falta un montón de cosas. Acá como usted, el policía David se lo prendió porque no puede obtener el orden. Tenemos que cerrar las puertas, tenemos que cuidar de las... Este cementerio se ha vuelto tierra de nadie. No cuenta con el apoyo de los serenos del distrito, ni mucho menos de la Policía Nacional, para ordenar a las personas que lleguen a este punto y cumplan con el protocolo. Vayamos nichos más adelante y veamos la realidad de las cosas, sobre cómo enterrar a un familiar víctima de la COVID. ¿Cómo están? Buenas tardes. Consulta, estoy haciendo una nota sobre entierros aquí en el cementerio. Quería saber el protocolo más o menos que se sigue en un entierro aquí en este cementerio específicamente. ¿Podría grabar con alguno de ustedes dos? No, papi, yo no salgo en los calles, me van a buscar más rápido. ¿Quiere ver por eso? Es tener que hablar con los socios, con los de chalecos azules, ellos son los socios, nosotros somos ayudantes, ellos son los que, los jefes acá, pues. Si la cuestión es que hables con ellos, ellos ya se te van a dar la razón, ya. Nosotros te podemos decir muchas cosas, pero ellos son los bravos acá. Evidentemente, aquí se tiene que hablar con el más más, el capo de capos, para poder saber sobre el protocolo de entierros. No todos tan amigables que digamos. ¿Le puede dar el leves en la puerta? Sí, he preguntado, pero... No sé si quieren dar razón. No. Es que mucho agullo, va a ser privado de esa carta. Esta anciana trata de enterrar a un familiar suyo, pero los precios no son nada baratos. Un minueto, 8.50. Un minueto, sí. Un minueto, sí. Un minueto, sí. Un minueto, sí. Cuatro, siete, siete, siete. Durante nuestra visita a este lugar, los cajones llegaban a la orden del día. Vea usted esta familia. Cuatro personas en la delantera del cajón fúnebre, cuatro cargadores, un guitarrista y dos mujeres más en la parte de atrás. Son siete acompañantes del difunto, un exceso de personas para un entierro hoy en día en el marco de la pandemia. En la puerta principal, otro grupo de familia llegaba para estar presente en el último adiós de su familiar. Hablamos de seis personas para este entierro. Sobre este caso, acudimos a la Municipalidad de Comas y la respuesta fue la siguiente. Solamente entran de dos a tres personas cuando se hacen este tipo de entierros a aquellas personas que han fallecido. ¿Se cumple este tipo de protocolos o no? Por supuesto que sí, sí, lo cumplimos a cabalidad. Le hago la consulta porque acabamos de estar ahorita en el cementerio y lo que nos indican es que no hay presencia de serenazgos, mucho menos de policías, el personal administrativo no puede hacer nada al respecto para evitar que ingresen más de tres, cuatro, cinco personas. Efectivamente, bueno, se han estado cumpliendo de acuerdo a los reportes que me dan los encargados del cementerio. ¿Ha tenido algún tipo de conversaciones con el personal administrativo específicamente que se encuentre en el lugar? Por supuesto, constantemente yo en las tardes voy a verificar o a pedir de repente el cuaderno de concurrencia para verificar si se ha habido alguna eventualidad. Pero eventualidades de esta naturaleza son las que ocurren frente al Palacio Municipal de Comas. Durante esta entrevista, a vista y paciencia de los municipales, ocurría esta despedida de un fallecido. Son más de 15 personas dándole el último adiós a un cadáver que se encontraba dentro de la carroza fúnebre. Lanzan flores amarillas, rojas y rosas. Es el último adiós para esta persona. Comas es bastante grande, pero aquí frente al Palacio Municipal hay una banda de música, un gran número de personas que están realizando prácticamente un velorio bailable. ¿En qué parte de aquí? ¿En Comas? Sí, al frente de la municipalidad. No tengo conocimiento de ello. Voy a hacer las coordinaciones respectivas con seguridad ciudadana y nos vamos inmediatamente a personal para ver qué es lo que está pasando. Mientras tanto, solo esperamos que este tipo de hechos no sigan ocurriendo en los cementerios más alejados del centro de nuestra ciudad. Un contagio COVID puede ser mortal para cualquier adulto mayor o personas con ciertas complicaciones en su sistema de salud. Un hecho del que hoy ha puesto el nombre de nuestro país en boca del mundo entero. Lo cierto es que cada uno despide a su familiar fallecido como quiere en realidad, pero en estos momentos, en estos momentos de emergencia sanitaria hay restricciones. Y esas restricciones se tienen que cumplir por nuestro propio bien, por nuestra propia seguridad. Y las autoridades de Comas, fiscalizar lo que está ocurriendo en el cementerio de su distrito.